Sin duda fue un ejercicio inédito que deberá ser perfeccionado y para ello necesitamos mucho análisis de los datos. La verdad es que conforme pasan las horas vamos viendo detalles cada vez más importantes. Para analizar este tema con uno de los grandes expertos de nuestro país, agradezco muchísimo la comunicación, la entrevista a Baruch Sanjines. ¿Cómo estás? Geógrafo y demógrafo de la UNAM y de la Flaxo, bienvenido Baruch, qué gusto saludarte otra vez. Hola Luisa, pues muy bien. Aquí ya listo para poder hablar de estos datos que justo apenas hace unos minutos estamos ya a punto de alcanzar el 100% de actas computadas por el INE. Hay como varias bases de datos con las que me imagino te estás divirtiendo un montón, si es que divertir es la palabra correcta. La primera, Baruch, y te vi publicando al respecto, es la de cómo se colocaron las casillas. Un tercio por cuestiones de recursos, pero ¿cómo fue? Es decir, en mi distrito, por ejemplo, yo normalmente voto en un lugar, en la intermedia voté en otro y ahora me mandaron a otro. Tú mapeaste todo esto. ¿Cuáles son las primeras conclusiones o las hipótesis que tienes al respecto? Pues en general la conclusión, si ya vemos a la distribución territorial de las casillas, de las secciones electorales que fueron habilitadas para este ejercicio, pues sí, disminuyeron mucho conforme si comparamos con la elección de 2018. Como bien mencionas, pues hay ahí detrás un tema de presupuesto, no solo de voluntades también, pero sí, efectivamente, en las zonas urbanas hubo quizás una menor fricción, ¿no? Como bien dices, a muchos nos tocó caminar un poquito más con respecto a la elección de 2018, pero en general no las teníamos tan lejos, ¿no? Aquí yo creo que quizás el ojo donde se tendría que poner un poco más es en las zonas rurales, donde pues sí, efectivamente, las casillas se pusieron cerca de ciudades un poquito más grandes y pues en las zonas rurales, si tenías que votar o querías votar, tenías que desplazarte a una mayor distancia. Entonces, yo creo que aquí fue donde se vio la mayor afectación. Oye, Baruch, ¿y hay una lógica, digamos, de espacio entre unas y otras? ¿Tenemos alguna hipótesis de por qué se escogió esa casilla en lugar de otra? ¿O cuál fue la lógica, digamos, de escoger particularmente esas, la cercanía a grandes ciudades? El INE en general tiene sus criterios para poder activar las secciones electorales, contemplan las vías de comunicación, sobre todo el tamaño de la lista nominal, es decir, no es un proceso, digamos, que al azar, ¿no? Si hay una metodología detrás para seleccionar las secciones electorales y pues en este caso, con el presupuesto que tenían, al parecer la justificación fue, bueno, vamos a poner las casillas donde hay una mayor densidad de la lista nominal y pues aquellas, las zonas rurales donde había una menor densidad de lista nominal, pues tuvieron que desplazarse hacia estos lugares, ¿no? Pues ya vimos varios testimonios, sobre todo en Chiapas, en Nuevo León, en zonas que están lejos de la capital, pues bueno, que hubo en algunos momentos trayectos hasta de una hora, un poco más, para poder llegar a las casillas. Antes de irnos a cada una de las entidades de nuestro país, porque también es curioso justo cómo unas lograron el 30% y otras apenas el 10% y demás, quisiera preguntarte por, quitando la guerra de narrativas, tu opinión sobre la participación ciudadana, porque por ahí veo 17 millones es todo un éxito, es más que toda la oposición en la intermedia pasada, ¿no? Hay quien dice 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas no salieron, pero bueno, en realidad en cualquier elección 5 de cada 10 no salen, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, la proporción correcta sin narrativas de ningún partido para evaluar lo que pasó ayer? Pues si tratamos de ser imparciales, lo más que se pueda, lejos de estas narrativas que mencionas, sí, pues en México tenemos una lista nominal de 92 millones de personas que pueden votar, ¿no? Pero en ninguna elección ha votado el 100% de la lista nominal, nuestro mayor porcentaje de participación ha llegado al 50%, ¿qué quiere decir? Que de estas 92 millones de personas solo votan la mitad de manera general, así sea para la elección presidencial o las intermedias, ¿no? Tomando este número como el techo, que estamos hablando de cerca de, pues, 45 millones más o menos de personas que pueden votar, 18 millones de personas, pues, dependiendo la narrativa que quieran elegir, pues puede ser mucho o poco, pero yo creo que en números abstractos de manera imparcial me parece una buena participación al ser un ejercicio, pues, inédito en el que no se tenía que elegir a ningún candidato, ¿no? Sino más bien una participación ciudadana. Quizás si vamos repitiendo estos ejercicios en los siguientes sexenios, podemos ver un avance y podemos comparar ya con esta elección en específico. Está bastante diferenciado la participación, digo, también el voto, pero en norte y sur del país, ¿no? El centro con una tendencia mucho más similar a la del sur sureste. Se participó muchísimo en Yucatán, en Chiapas, en los estados, digamos, más hacia el sur y poco en el norte, pero curiosamente no son necesariamente estados gobernados por Morena. Está el caso de Yucatán, que creo que tiene más de 30% de participación, casi el doble de la media. ¿Qué hipótesis tienes al respecto de esto? ¿Por qué en unos lugares hubo muchísima participación, a pesar de no estar gobernados por Morena, y en otros prácticamente no? Y te sumo ahí como Cereza del Pastel, la capital del país. ¿Cómo viste acá la participación? Claro que sí. Yo creo que a nivel estatal, de nuevo, pues se divide de nuevo el país, ¿no? Siempre tenemos esta división entre el norte y sur. Ya sabemos que incluso ya hasta hay chistes de que muchos se quieren independizar luego de la parte del norte, ¿no? Sobre todo los estados de Chihuahua, Sonora, Nuevo León. Del lado norte, pues sí vemos un nivel muy bajo de participación, ¿no? Incluso, bueno, un poquito más al sur, Jalisco. Estoy viendo aquí en la tabla ya casi final. Tiene 9.1% de participación, que fue casi casi el más bajo, ¿no? Entonces, pues sí, parece que las preferencias electorales, pues, tienen mucho que ver, ¿no?, en este ejercicio de revocación. Los partidos que gobiernan esos estados, pues, la gente que tiene la mayoría ahí decidió no salir a participar. Y en cambio, como bien mencionas, el sur del país, pues, sí se volcó un poco más a la participación, siendo Tabasco el estado que más participación tuvo, con cerca de 35%, ¿no? Y un caso muy interesante que a mí también me llama mucho la atención es Yucatán, ya que no es un estado gobernado por Morena, pero tuvo un alto nivel de participación. Aquí estoy viendo ya casi cerca del 22%. Sobre todo me llama mucho la atención la península de Yucatán, porque al fin y al cabo es uno de los territorios que en este momento tiene una de las obras más importantes por parte del gobierno. Entonces, pues, bueno, a lo mejor empezar a analizar que si hay una mayor participación, a lo mejor también tiene que ver con una respuesta hacia lo que es una obra de gran magnitud en la zona, ¿no? Habría que evaluar, no se puede correlacionar tan fácil, pero es uno de los primeros indicios. Y en la Ciudad de México, pues, bueno, si ya vemos con lupa hacia adentro de las delegaciones, pues, también hay una división clara entre lo que es el oriente de la ciudad y el poniente, siendo las alcaldías de Iztapalapa, Milpaltas, Oximilco, Iztacalco, donde hubo una mayor participación. Casi, casi estamos hablando que hubo secciones que tuvieron más del 50% de participación dentro de la sección nada más, ¿no? Y, pues, del otro lado, secciones en la Miguel Hidalgo, en la zona de Polanco, de las Lomas, Pedregal, donde hubo una menor participación. Entonces, se me antoja pensar también, Luisa, como en otros ejercicios electorales, que el nivel socioeconómico, el acceso a la educación, el acceso a otros servicios y a la infraestructura, tiene mucho que ver en la percepción de la gente hacia la política y cuáles son sus preferencias electorales. Supongo que también sus preferencias de información, ¿no? ¿Dónde es? ¿En qué medio de información se, pues, literalmente informe uno seguramente habrá afectado? Porque por ahí también hubo una división bastante clara. Baruch, me parece interesantísima la hipótesis que planteas sobre el Tren Maya. Sé que no son chicles, que hay que hacerlo incluso ya quizá por distrito, no mucho más específico, pero bueno, será, como dices, parte de la conversación las próximas semanas. Por lo pronto, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde vemos más de tus mapas y trabajo? Claro que sí, los mapas los pueden encontrar en la cuenta de Twitter, arroba datavisero o en el sitio datavisero.com, ya a punto de descargar la base con el 100% de actas y poder hacer un mapa final para que lo puedan ver con mayor detalle. Pues por ahí te estaremos siguiendo. Te mando un abrazo y como siempre, mi agradecimiento. Igualmente, un abrazo, chao. Chao. Mario Sánquines, geógrafo y demógrafo, lo puedes seguir en todas las redes que ya nos daba. Vamos con esto a nuestra primera pausa.